hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Kerbal Space Program y he decidido hacer un vuelo bueno he hecho un contrato pero he decidido hacer un vuelo y me he fabricado este cohete lo probé y es una burrada es una burrada de cohete pero hay una parte a ver vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo a ver qué tal y bueno hacemos unas pruebas con él a Verde Crew quería poner este lo acabo de reclutar perdón que el piloto es o Valentina o Ye de bien pero vamos a poner a Valentina esta vez ok vamos a probar vamos a probar a ver qué tal y espero que os guste porque como se ve el espacio y todo eso es fabuloso está lista Valentina primer vuelo conmigo y contamos 3 2 1 y aquí vamos el despegue ha sido perfecto ella está contentísima vamos a ver cómo se ve por dentro la nave una pasada de verdad que este juego me ha encantado con el control de estabilidad o no vamos a inclinarlo un poquitito vamos a inclinarlo un poquitito vamos a inclinarlo un poquitito ah no puedo dirigirlo claro no puedo dirigirlo pero vamos a soltar la primera etapa aquí vamos bueno 13.000 pies señores hice el cohete pero no lo he probado me imagino que llegará alto no creo que salga de la atmósfera está caliente cuidado Valentina mira mira la temperatura de cada uno de los otros vamos a inclinarlo un poco más y a tope bueno ya la base no se ve eso ha sido todo bueno vamos a empezar a buscar información científica ok estos son los temperatura review data y la enviamos estos son los mocos misteriosos y enviamos la data y la antena transmite transmite todo transmite todo transmite todo que bueno pues claro ya no lo puedo frenar no lo puedo acelerar porque no tengo motores que me ayuden a maniobrar pero se ve bonita la mira 135.000 metros 135 kilómetros 140 vamos vamos a ver cómo se ve de afuera y este será el apópsis lo máximo a distancia que va a llegar que bueno y va a caer en en el mar que bueno vamos a acelerar un poco vamos a ver cómo se ve nuestra nuestra galaxia de la luna estamos lejísimos yo quiero llegar a la luna es una de mis metas por lo menos la primera luna que sería moon y luego está min mus que es la segunda luna un poquito más lejana quiero ir y regresar y todos estos todas estas pruebas que estoy haciendo me hacen ganar siempre puntos bueno valentina está solita allí en el espacio voy a acelerar el tiempo un poco y esa fue la dirección que yo le di lamentablemente empieza a caer y se va a empezar a sobrecalentar porque ni siquiera tenemos buena posición es que no tengo motores por más que le ponga a dirigir no se va a dirigir pero va a caer en el agua vea la cara de de valentina y de verdad que es un juego que me gusta mucho estamos cayendo a una velocidad de 1470 metros por segundo una burrada bueno se está inclinando se está moviendo mucho la nave esta y cuando estemos más o menos en 5.000 o 6.000 metros sacamos el paracaídas y aquí va el calor lamentablemente uy uy alguna pieza va a explotar espero que no explote el cohete mira mira como está super caliente no pero me hagan bien los datos vaya por dios y la nave se mantiene no uff que feo la nave se mantuvo menos mal bueno sacamos el paracaídas para evitar problemas no se abra hasta que llegue a los mil pies que eso fue como lo programamos aquí está no se si se puede voy a poner a los mil cien y bueno estamos muy cerca de acuatizar muy cerca de acuatizar y se abre paracaídas perfecto bueno señores no se que les parece me gusta mucho este juego y como dije una de mis metas casi que se ha frenado ¿no? bastante lento una de mis metas es llegar a la luna poder aterrizar y y y regresar pero para eso son etapas muchas etapas incluso una de enviar una sonda para allá para ver que necesito de motores y todo eso vamos a ver cuántos puntos de ciencia me dan esta vez porque he ido desbloqueando cosas pero bueno no son suficientes y y ya estamos a punto de acuatizar con Valentina aceleramos un poco la velocidad del juego está bajando bastante lento bastante lento y quiero ver cómo acuatiza así con la sombra y contacto perfecto vamos a rescatarla y tomar los puntos de experiencia que nos hayan dado bueno ha sido poco 1.3 vaya por dios las partes recuperadas y la piloto 19 puntos de experiencia tengo y con eso puedo abrir puedo abrir la estabilidad lo demás es caro la estabilidad así que vamos a abrirla y ya no me quedan puntos de experiencia bueno señores este es nuestro planeta y este es donde quiero ir como primera meta este es nuestro planeta ir aquí sería una locura pero también está entre los planes o este esta tiene 5 5 lunas bueno señores voy a hacer otro cohete hacer otra prueba a ver qué tal se me da algún contrato a ver si lo puedo hacer y vuelvo después del corte bueno señores y vamos a hacer otro vuelo y vamos a intentar ganar más puntos de ciencia que necesito que tengo cuántos puntos de ciencia tengo tengo pocos es muy difícil llegar al espacio 16 puntos de ciencia bueno vamos a intentar es que necesito 45 creo vamos a intentar llevar a nuestros astronautas poco a poco en misiones y ganar puntos de ciencia para poder para poder llegar a la luna que es la meta principal estoy viendo las cosas que me han desbloqueado ah tengo las patitas que bien tengo las patitas que bien y aún no me han dado laboratorios ni nada vamos a ver a ver qué tengo no estas son las misiones he cogido dos pero a ver qué necesito necesito mucho que es que necesito que me den hace falta muchos puntos y la cabina para la tripulación que bien bueno vamos a hacer otro vuelo tratar de tomar puntos que nos queda he cambiado la banderita azul voy a poner voy a poner un poco de protección abajo a ver estaba aquí vamos a ponerle protección creo que es este a ver no este es pequeño este protección para el calor vamos a añadirle vamos a añadir allí bueno es ganar puntos de ciencia así que vamos a intentar subir un poco vamos a hacer que él aterrice de esa manera le vamos a poner las patitas no sé cómo lo veis ponemos cuatro patitas para que él pueda aterrizar de una manera suave bueno suave elegante suave no depende de eso vamos a ponerle dos de estos con la x podemos elegir cuántos queremos si queremos uno o dos y él lo pone simétricamente vamos a poner dos aquí vamos a poner uno de estos para medir la temperatura ok qué más le ponemos vamos a poner un tanque qué os parece y vamos a poner este este propulsor no este lo vamos a quitar ese tanque va a servir para poner uno uno líquido una turbina de líquido este este para hacer la reentrada un poco más suave voy a voy a intentarlo de esa manera y luego si vamos a poner un un cohete simple este vamos a tratar de elevarnos algo no mucho no quiero caer vamos a verlo así lo veis y vamos a poner las aletas a ver qué más me falta las aletas vamos a poner unas grandes y le vamos a poner cuatro como lo veis espera hay una historia que aquí ponemos así y va a quedar más chulo aquí y vamos a poner cuatro más aquí creo que es así que nos quedaría bien mira perfecto este cohete le vamos a llevar a la X3 que os parece sin descripción por ahora porque vamos a probar y en el crew vamos a elegir a Valentina que os parece venga Valentina tu oportunidad y aquí vamos Valentina suerte bueno aquí estamos es de noche Valentina está ok y contamos 3 2 parece un cohete chino por cierto 3 2 1 y despegue esta toma está bellísima bueno se está consumiendo el full vamos a intentar darle un poquitito de de movimiento para que no esté es que no puedo moverlo no puedo moverlo más darle un ángulo para que uy estabilidad estabilidad voy a tratar de darle un ángulo hacia arriba vamos hacia arriba así 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 vamos y nos arranca el motor ah perdón vale vamos a tratar de no gastar tanto combustible porque lo necesito para la reentrada ok mientras tanto vamos a hacer ey donde vas donde vas no 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 es muy estable por lo que veo así 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 eh 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 mantente 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 venga que te cuesta ahí vamos a tratar de hacer unas observaciones no me da muchos puntos no donde vas donde vas quédate así quédate así nada cero cero estamos cayendo vale vamos a intentar hacer que caiga más suave para que no se explote algo cayó por ahí vamos a intentar caer hacia allá veis que no estoy recto para ver si me voy moviendo ok empieza a calentarse vamos cayendo a 140 no vamos tan rápido eso es bueno no me queda mucho combustible líquido voy a dejar que caiga un poco más para frenarlo voy a caer en el agua Valentina vas al agua vas al agua Valentina vamos a tope y sacamos esa hemos quitado el motor uy he caído en el agua con las patas es que de verdad la próxima lo dirijo a la tierra y el motor se quedó pegado ah ok ha caído en el agua va el el tanque que luego lo recuperarán pero Valentina está a salvo vamos a hacer un acuatizaje nuevo pero las patas estaban en otro sitio por cierto menos mal que cayó en el agua las puse donde no eran las patas bueno esto se trata de eso de ensayo y error e ir ganando puntos los datos déjenme ver si puedo hacer otro toma de datos nada no consigo nada ningún dato beneficioso bueno pues ese ha sido nuestro viaje de de hoy para ganar para ganar puntos de ciencia que me han dado nada tengo 22 nada más bueno pues son experiencias que nos van sirviendo señores entonces he logrado hacer un 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 cohete más más potente como veis pero no lo puedo dirigir y ese es un problema es un problema grande vamos a ponerle las patitas a ver yo creo que con tres patitas valdría ahí voy a intentar que caiga en la voy a intentar que caiga en la voy a intentar que caiga en la en tierra firme que más con que más puedo ganar datos de puntos de ciencia con el barómetro creo que es este no? sí barómetro y una antena de comunicaciones que la vamos a poner donde puedo poner la antena en uno de los barómetros a ver vamos a poner una sola antenita no sé si se reventará aquí vamos a ponerlo aquí mira vamos a probar señores de esto se trata de ir volando haciendo pruebas ganar puntos de ciencia y después podemos ir a la luna y eso es una meta cercana o mediana mejor dicho y luego está la de ir a otro otro planeta valentina de nuevo señores valentina de nuevo estás contenta? pues aquí vas vamos a tratar de inclinarlo un poquitito para ir a tierra firme quiero probar las patitas también pero muy poco se inclina así no tengo como direccionarlo y vamos a hacer el perfecto uff otra vez es que no está bien compensado es el centro de grave de masa tengo que controlar eso a ver a ver en vez de estar dando vuelta vamos a tratar de mantenerlo y tomar datos sube 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 ahí 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 hacia tierra firme ahí 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 mantente ahí ahí es difícil controlarlo ey 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 sube la nariz no 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 he perdido control perdido control no 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 puedo controlar valentina está mareada vamos a controlar primero ahí ahí es muy difícil bueno es que no tenía el control de esta habilidad puesto es que yo también pobre valentina bueno valentina vamos a gastar para el el regreso a casa y ahora sí señores, ahora sí, vamos a ver la antenita, a ver si lo aprovechamos, transmite data, unable to deploy, extender antena, se destruirá, es que hay que hacerlo fuera del espacio Alex, bueno vamos a sacar el paracaídas y vamos a hacer que Valentina caiga en tierra firme, con sus patitas tendrá un aterrizaje más tranquilo, se abre en paracaídas, 500 metros y bueno por lo menos va a estar sana y salva, de otra manera y no cayendo en el agua recuerdo que necesito 45 puntos de ciencia para desbloquear lo que es el laboratorio, el laboratorio me va a dar más puntos de ciencia pero no lo he desbloqueado todavía, creo que desbloqueé lo que no era anteriormente y eso me ha llevado al punto que estoy, que tengo que ir sumando puntito a puntito para llegar a los 45 en el próximo gameplay seguramente lo voy a tener porque voy a estar trabajando para hacer esos puntos de ciencia señores, si va a aterrizar, aquí va a aterrizar, perfecto, mira vamos a hacer un eva perfecto bien saluda y señores con este gameplay y el saludo de Valentina que está sana y salva, nos despedimos hasta el próximo gameplay y en el próximo espero tener ya el laboratorio adiós señores, hasta la próxima chao gente montate montate Valentina Valentina ¿dónde vas? bien, bien, bien súbete aquí va, aquí va, aquí va no, no ha caído Valentina es que el traje es bueno, ahora sí, chao gente ha ha